¿Qué tal? Esto es Now Comment y en esta ocasión quiero dar mi opinión sobre el regreso a las competiciones al fútbol después de la epidemia del coronavirus. Creo que es positivo desde el punto de vista deportivo para que no terminen las ligas sin campeón, algo que no vimos en el fútbol mexicano, que decidió cancelar el torneo clausura 2020. Otros países como Holanda y Francia cancelaron el torneo, Bélgica también. En Holanda declararon desierto el campeonato y en Francia se declaró campeón al Paris Saint-Germain, que llevaba una gran ventaja sobre los demás. Pero las ligas que han vuelto desde mayo hasta finales de junio han sido la Bundesliga, la Serie A, la Liga Española y la Premier League, que en realidad son las cuatro ligas más importantes del mundo. Y aparte del interés que generan entre los aficionados, pues está la cuestión económica. Atraen muchos patrocinadores, generan muchos millones de euros y de dólares en publicidad, en venta de camisetas, en transmisiones de partidos, en exclusividades para otros países, sobre todo en el mercado asiático, que en este momento es el más importante para las ligas europeas, que llegan a programar sus partidos en horario cómodo para países como Japón, China, Singapur, Corea, que han consumido mucho fútbol en los últimos 30 años. Por otra parte, también está la cuestión de los protocolos sanitarios que se llevan a cabo en estos partidos que hemos visto. Pues tienen lo mismo que cualquier otro lugar donde se va a llevar un evento público, todavía sin personas en el estadio, obviamente. Pero siguen la recomendación de sana distancia y el uso del cubrebocas y la limpieza de manos y todo eso. Sin embargo, aquí creo que está la clave para entender qué es lo que está sucediendo. Porque los jugadores, a pesar de que les hacen las pruebas para descartar que están enfermos, es claro que se nota que el contacto del mismo deporte es inevitable. Cuando se despiden, cuando celebran, pues se abrazan y se congratulan y se tocan las manos como cualquier. Quizás confiados en que recibieran la atención médica adecuada en caso de contagiarse. Pero al igual que con los conductores de televisión que me he fijado, no parecen estar muy preocupados. Y eso me lleva a sospechar mucho acerca de la adversidad de la información sobre el coronavirus. Pero ese es un tema que voy a ahondar próximamente en un documental que estoy preparando. Aterrizando nada más en lo que es el fútbol, es bueno que haya regresado la competencia profesional. En México se va a reanudar hasta el mes de julio, también con los protocolos que las autoridades indiquen. Por lo pronto en Europa ya hay competencia hasta el mes de julio y en agosto regresaría la UEFA Champions League, que todavía está en duda por la situación de Lisboa, en la que hubo un rebrote de la enfermedad, aparentemente. Muchas gracias y hasta pronto.